posicionamiento, la batalla por su mente de Al Ries y Jack Trout, el resumen animado. Vivimos en la sociedad de la saturación de información. Tus clientes, las personas que van a ser tus clientes en el futuro, tus prospectos, ven series de televisión en el teléfono móvil o celular, leen mensajes de texto de WhatsApp o SMS, correos electrónicos. Lo más valioso que puede darte un prospecto es su atención. Vivimos en la sociedad de la distracción. Miles de cosas quieren llamar nuestra atención. Series de televisión, revistas, radios, en internet, infinidad de cosas, alarmas de aplicaciones, etcétera. Para ser escuchado en la sociedad de la saturación, necesitas posicionarte. Posicionarte en la mente de tu cliente. No importa si eres un profesional, un servicio, un producto, una organización social, una organización religiosa. Necesitas un posicionamiento en la mente de tu prospecto o de tu cliente actual. Si te pregunto por una bebida con bicarbonato y azúcar, ¿en cuál pensarías? Bueno, a la mayoría de la gente se le viene Coca-Cola. En la mente de la persona Coca-Cola es la primera. Para otros, la primera es Pepsi. Lo que pasa es que es difícil de cambiar de posicionamiento de una empresa en la mente de las personas, por ejemplo. Los cuales piensan que la gente que piensa que el que inventó el agua con bicarbonato y azúcar es Coca-Cola, pues es muy difícil cambiar ese posicionamiento. Tu posible cliente se ve expuesto a miles de productos cada pocos meses. ¿Por qué deberías comprarte a ti? Bueno, la solución es penetrar en su mente para lograr tu producto, tu servicio, tu marca en una categoría dentro de su cerebro. Hablamos de categorías de refrescos, un bicarbonato y azúcar, pues Coca-Cola. Hablamos de coches de lujo, BMW, Mercedes Benz. Hablamos de motos, Honda, Harley-Davidson. En todas estas categorías hay un primero y un segundo que pueden compartir ganancias y luego todos los demás. ¿Qué pasa si tú quieres entrar en una categoría como las motos? Pero ya está Honda, está Kawasaki, están ocupadas las categorías. Pues puedes hacer muchas cosas para posicionarte y crear tu marca a partir de ahí. Paso número uno. Encontrar un hueco que completar o llenar. Para encontrar un hueco que rellenar hay que pensar contracorriente. Por ejemplo, si todos se están haciendo coches retro tipo Escarabajo, Seat 600, Fiat 600, haz coches modernos eléctricos, por ejemplo, como Tesla Motor. Si los canales de televisión están haciendo telerrealidad tipo Gran Hermano, Factor X, haz ficción estilo Juego de Tronos. El posicionamiento de lo contrario es genial profesional porque te permite buscar formas nuevas de hacer las cosas y posicionarte en ese nuevo nicho dentro de la mente de de tu futuro cliente, de tus prospectos actuales o de tus clientes actuales. Como dice el dicho, todo puede ser al revés o al revés. Es decir, hay varios reveses. En realidad, la la realidad no es como una prenda de vestir, sino que tiene muchos sentidos. Si investigas en lo que significa al revés, descubrirás un nicho en el que puedes posicionarte. Otra estrategia para encontrar tu hueco es el sexo. Por ejemplo, sexo masculino, Gillette, maquinillas de afeitar para hombres, las más conocidas. ¿Cuál sería el segundo después de Gillette? Dependiendo de tu país, quizás Wilkinson. En femenino tenemos Venus, que también es una marca de Gillette, que es la misma maquinilla, solo que con mango rosa y más ergonómico. Pero es la primera en su nicho, es decir, maquinillas de afeitar para mujeres. Y la primera en el nicho masculino es Gillette, maquinillas de afeitar para hombres. Seguramente Match 3 dentro de esa dentro de esa marca. Piensa en lo que hablamos antes de los coches. Un coche solamente para chicas o motos, motos solo para chicas, con cosas que gusten a las chicas, colores, diseños. Quizás te puede diseñar los logotipos. Una marca, una marca como no se, el OEVE o lo que sea, motos para chicas. Y ya tienes un hueco en la mente de tu de tu posible cliente o de tus clientes actuales. Otra forma de encontrar un posicionamiento es a través del empaquetado. Si cambias el empaquetado, puede ser el primero en una categoría. Piensa en una empresa que vende juguetes pequeñitos que se llama Kinder Sorpresa y este es el primero en la categoría. Cómo envuelve sus juguetes? En forma de un huevo de chocolate. Es la primera empresa que lo hizo. ¿Por qué no metes tu producto dentro de un huevo? Puedes tener ahí una categoría. No sé, tus teléfonos móviles, sea el que sea el producto que estás haciendo. También puedes reposicionar a tu competencia. Si entras en guerra, debes tener claro que va a haber respuesta, es decir, que va a haber competencia. Si sigues esta estrategia, puedes ocupar el lugar que ocupaba a tu competidor. Por ejemplo, un analgésico podrías competir contra aspirina, pero sin alguno de sus efectos secundarios, por ejemplo. Otro aspecto muy importante del posicionamiento es que necesitas un nombre. Un nombre, el nombre de la empresa, de tu producto, de tu servicio, es la decisión de marketing más importante que puedes tomar. Tienes que entender el poder de las palabras. Es importante que entiendas que las palabras son poderosas e influyen de manera notable en la mente de tus clientes. Las historias que se cuentan a través de palabras son extremadamente poderosas. Por eso me da risa cuando la gente dice, no, yo veo ficción y no pasa nada. Las ficciones están preparadas para formatearte el cerebro. Pero bueno, ese ya es otro tema. Otra cosa que te dice el libro es que debes aprender a manejar las palabras como un profesional. Aquí hay dos libros recomendados que no vienen dentro del libro, pero esta ya es una recomendación mía. Es el libro de las cartas de venta de Robert Collier y mi vida en publicidad de Claude Hopkins. Estos dos genios te abrirán los ojos sobre el poder de las palabras y las mejores estrategias para usarlas mejor. En realidad toda tu vida deberías estar estudiando las palabras, aunque tu negocio sea los negocios, no el de las palabras. Pero esto te dará un poder que tu competencia nunca tendrá. Lo que te dice este libro Posicionamiento es que debes aprender a crear excelentes nombres, eslogan y descripciones de producto, así como cartas de venta. Es distinto de escribir a un producto que venderlo muy distinto. Busca llegar al corazón de tus clientes y no solo a la mente. Para posicionarte bien, debes ser valiente, visionario, sutil y simple. Valiente porque vas en contra de la corriente. Visionario porque imaginas un futuro donde tu marca ocupa un lugar en el cerebro de tu audiencia. Sutil, es decir, porque eliges nombres sencillos, frases sencillas, simple. Es fácil de entender y de explicar tu producto. Además, es importante que cultives la paciencia y una visión de 360 grados. Ver cómo todo es afectado por las partes y la paciencia es primordial. No se crea un posicionamiento en un día, en un mes. Hay gente que lo puede crear, pero son excepciones. A la mayoría nos va a llevar tiempo posicionarnos en la mente de nuestros clientes. Remarca una vez que ya tienes tu marca y tienes una cantidad de clientes. Remarca tu posición en la mente de tus clientes. Así lo hacen empresas como Coca Cola o BMW. Tienes que seguir dando a tus clientes raciones para confiar en ti. Somos los primeros, somos los originales. Los demás son una copia. Estas dos frases, somos los primeros y somos los originales. Casi siempre son mentiras. Pero, por ejemplo, en el caso de Coca Cola había bebidas con bicarbonato antes de existir Coca Cola, pero ellos han asumido esa posición. Y no difumines tu marca agregándole otros productos a la marca. Por ejemplo, Fanta es Fanta, no es Coca Cola naranja. Smart es Smart, no es Mercedes Benz pequeño. Entonces, si vas a crear otro producto, crea otra marca para ese producto y empieza a construir desde ahí. A muchas empresas les gusta crear una línea de productos en torno a su marca. Lo que hacen es difuminar su marca y, por lo tanto, perder el poder de penetración en la mente de sus clientes y prospectos. Bueno, espero que este breve resumen te haya servido. Si es así, por favor, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo. Comparte el video si crees que puede ser útil en tus redes sociales.